hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo un tutorial de una huawei y el tutorial es conviene comprar un huawei para jugar free fire en este 2021 bueno miran yo me acabo de comprar esta tablet que es una este huawei mate pad t10s en específico y te voy a explicar si te conviene o no aquí te aclaro todas tus dudas si tú lo que quieres es saber si puedes jugar free fire y sobre todo si puedes jugar free fire con tu cuenta de google play bueno para empezar huawei ya no trae en las aplicación la aplicación de play store ustedes saben por los problemas que tiene con eeuu pero te incluye su propia app store que se llama app gallery en app gallery si nosotros nos metemos obviamente nos sale un anuncio ahorita me imagino que es como se están manteniendo con los anuncios que le meten a la huawei pero si se encuentra free fire miren free fire lo buscamos y si se encuentra en la app gallery aquí le bajamos y nos metemos significa aquí dice abrir porque yo ya la tengo instalado inclusive te recomienda que si tú tienes una versión anterior anterior se refiere a que si la descargaste cuando todavía había google play este la borres e instales esta versión si tiene este convenio con con garena si tiene convenio con free fire o sea si puede poner en su app gallery en la aplicación de garena de free fire pero bueno ahorita vamos con los peros tú abres free fire y si puedes jugar o sea si puedes jugar bien este está muy bien pero tiene un pequeño detalle voy a cerrar sesión en mi cuenta para que tú veas el pequeño detalle este es el pequeño detalle que tiene si puedes jugar free fire directamente en la aplicación no tienes que hacer nada para descargar la aplicación pero el problema es que si tú te la quieres comprar para jugar free fire pero con tu cuenta de google google play no lo vas a google play no lo vas a poder hacer mira si yo le pongo en más no me sale la opción para poder yo descargar para poder abrir mi cuenta por google play por medio de aquí no se puede si se puede ahorita te explico como pero no se puede directamente en la aplicación en la aplicación que te trae en la app gallery no se puede entrar no puedes entrar por medio de google play no se puede no existe porque los convenios se acabaron entre huawei y estados unidos la google play entonces las únicas dos formas en que te deja entrar es por medio de la huawei de su cuenta original de huawei que por cierto yo le abro y no me sale porque yo no estoy registrado ni nada pero ahí si tú estás registrado tendrías que hacerte una nueva cuenta entonces no te sirve si tú estás en este video para eso no te sirve si tú tienes una cuenta de google play si no estás dispuesto a abrirte otra cuenta este no vas a poder jugar pero si en tu caso está por medio de facebook si puedes hacerlo si tu cuenta está por medio de facebook miren yo me voy a loguear y luego lo va a abrir porque yo ya estoy logueado miren aquí yo ya estoy logueado y si puedo jugar si tú tienes recuerda si tú tienes una cuenta o tu cuenta de free file es de facebook si puedes comprártela si está en la app gallery no tienes que hacer ningún proceso nomás entrar a la app gallery este meterte y abrirlo y eso es todo este lo puedes abrir por medio de facebook este yo no lo tenía por facebook lo tenía por google play y tuve que hacerme una de facebook ahora está muy bien los gráficos están muy bien se puede jugar en ultra pero ese es otro tutorial a lo que nos a lo que vinimos a este video ahora nos salimos y cuál es tu caso si tú quieres jugar con tu cuenta de google play la mayoría vas a encontrar videos tutoriales que te dicen no si si tú tienes una cuenta de google play si puedes jugar free file y aquí te decimos cómo te voy a explicar cómo es que tú puedes jugar si tú quieres intentar descargar free file por medio de no sé del navegador tú te metes al navegador y lo quieres descargar te va a dejar descargar la google play pero no te lo va a abrir no vas a poder instalar la google play no vas a poder instalar el free file porque necesitas la google play pero si tú quieres abrirlo con tu cuenta de google play si se puede o sea si se puede hacer pero no te lo recomiendo y aquí te explico por qué tú tienes que descargar una para poder tener la play store y descargar todas las aplicaciones que vienen de la play store tienes que descargar una aplicación que se llama geespace que lo que hace que lo que hace geespace es este bueno ahí tengo que iniciar sesión es como si fuera un sistema operativo aparte es como si fuera una room la geespace es como si fuera un sistema operativo aparte es como si te metieras a la computadora y quieres instalar free fire de ahí tienes que descargar una aplicación que emula emula a la que emula la play store y emula android aquí es lo mismo lo que hace la geespace es emula como si fueras a instalar la play store y por medio de ahí puedes instalar la play store que la tengo aquí tienes que descargar estas tres aplicaciones que eso te lo dejo en otro tutorial aquí te dejo arribita una tarjetita para que te veas como instalarlo si es tu caso pero ya que está instalado todo tienes que hacer todo un proceso y si nos metemos esperamos a que lo abra y le damos nuevamente en free fire free fire y como podemos ver aquí ya me sale la google play me salen todas las aplicaciones de la google play y puedo instalar y de hecho lo voy a instalar para que tu veas podemos instalar lo que es este garena de free fire por medio de la play store ok le damos instalar ya se está descargando y quiero que veas algo quiero que veas que yo tengo free fire descargado aquí aquí está en este lado este es el free fire original del app store del app gallery de huawei pero tu estás descargando por medio de la play store aquí te explico porque yo no recomiendo que juegues free fire por medio de la play store instalada por un emulador pero espérame vamos a esperar a que lo instale ya lo instaló pero no sale aquí en la página principal sale en su aplicación en esta aplicación aquí sale adentro sale la vamos a tocar y la vamos a mandar a crear acceso directo agregar ya lo tenemos afuera aquí está afuera ok te explico por qué no lo recomiendo aquí va la explicación breve si tú tienes una cuenta de google play aquí tenemos el free fire que es el app gallery pero acá de este lado tenemos free fire que es directamente de la aplicación de geespace que es de la play store que tiene la play store pero el emulador se llama geespace porque es una mala idea mira si tú te metes vamos a meternos para que tú veas esperamos a que se abra y ok ya estamos aquí adentro déjeme bajarle un poquito a la al sonido ok ya estamos aquí adentro y vamos a ver que aquí si tenemos la opción de entrar por medio de google play aquí le damos y nosotros podemos loguearnos con nuestra cuenta de google play es lo que todos te dicen si si se puede instalar por medio de la google play si puedes jugar por medio de la google play no tienes ningún problema y si es real si puedes jugar por medio de la google play pero aquí está el detalle aquí está el detalle chico mira me voy a salir tantito para explicarte lo mejor ok cuando tú instalas una aplicación del app gallery va a estar directamente aquí a la hora que tú lo quieres abrir solamente le picas y ve que tan rápido lo abre vieron entró inmediatamente en cuanto le pique entró luego luego y empieza a cargar lo que es este el free fire miren ya empezó el logo y empieza a cargar ahora vamos a cerrar todo estas cosas son las que no te explican a la hora de que no te explican a la hora de que vas a comparar una huawei si tú lo instalaste porque quieres jugar con tu cuenta de google play lo instalaste por medio del emulador gispace cuando le tocas cuando lo quieres abrir fíjense todo lo que tarda en abrir lo voy a tocar en 3 2 1 1 2 3 4 como 4 segundos en cargar es demasiado lento el cargar porque miren van a ver que si carga también espérenme ok ahí está cuál es el problema este está instalado con la con la galería es el original este de aquí no es el original este es más pesado a la hora que tú quieras jugar por eso no te lo recomiendo se te va la guiar porque se te va la guía porque tú no lo estás abriendo directamente del free fire de la galería es decir la galería lo instala y tú lo abres en segundos no no ocupas ninguna aplicación para abrirlo en cambio acá tú lo vas a abrir por medio de la gispace del emulador que está de este lado del lado izquierdo es decir primero lo que hace el android lo que hace tu celular o tablet huawei es que carga el gispace primero que es el emulador o sea carga la base para que tú puedas abrir la play store y de la play store abre el free fire entonces ahora si yo le doy el emulador entonces se está cargando dos cosas al mismo tiempo el emulador o sistema operativo aparte que quieras este como lo quieras llamar sistema operativo emulador para que mole la play store está emulando el juego es decir está abriéndolo después de abrir una aplicación y sobre esa aplicación está abriendo la otra encima entonces estás haciendo dos cosas al mismo tiempo si tu celular no es bueno no es de gama alta no lo va a soportar porque va a ser muy pesado a la hora de que tú estés jugando porque está cargando dos cosas al mismo tiempo también en la computadora si tú te vas a la computadora y quieres saber el free fire si tu computadora no es potente porque primero carga el sistema operativo de windows y después carga el sistema operativo de android y después carga el juego entonces son tres cosas al mismo tiempo y no lo soporta si tú por ejemplo en esta de acá en la free fire normal de la app gallery tú estás jugando no se te va a la guiar vas a poder jugar en ultra vas a poder si es que lo soporta si lo soporta en estándar vas a poder jugar en estándar bien pero acá no acá vas a tener que jugar en suave porque en ultra se te va a empezar a la guiar vas a empezar a sentir el juego pesado y es por lo que ya te expliqué y otra cosa que tiene en contra es que yo ya lo probé y los gráficos que tiene este juego emulado son menores a los gráficos que tiene el original acá a ver si puedes jugar si puedes jugar pero se te va a la guiar a la hora que tú dispares se va a sentir tarde el tiro como que tú no vas a estar presente a la hora de tirar o se te van a ver primero ellos aunque se vean al mismo tiempo él te va a ver primero y tú lo vas a ver después porque vas a tener cierto retraso por lo mismo de que estás cargándolo por medio de un emulador que no es malo pero si si no es potente tu celular si no es de los gama ultra que valen 10 mil 12 mil pesos no te va a servir y ese es mi caso yo ya lo probé con los dos y acá juego muy bien y acá juego con retraso gráficos malos y sobre todo se calienta muchísimo y se va la batería entonces realmente te dicen si puedes instalar si puedes jugar con la google play pero en realidad no no se puede directamente no puedes descargar free file este con la play store lo puedes descargar con la play store y con la play store no puedes abrir tu cuenta de google play ok espero 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 haya quedado un poquito claro que realmente tú estás utilizando un emulador para poder jugar el free file así es que yo no te lo recomiendo es algo que no te dicen que tienes que descargar un emulador que te va a ser más pesado el juego y pues no en consecuencia no vas a poder jugar a gusto ahora si no es tu caso si tú dices yo no tengo mi cuenta de google play y quiero abrir este facebook a notos perfecto la aplicación está aquí se puede instalar y se juega muy bien de hecho los huawei son rapidísimo levantas la mira rapidísimo están muy buenos pero el problema es si tú tienes tu cuenta google play así es que yo te dejo en la mesa tú yo te dejé te dejo la opinión lo que tú quieras este hacer es bajo tu criterio no no influyas en la opinión que yo te doy la opinión que yo te estoy dando es que pasa si tú abres por medio de emulador bueno se te hace muy pesado el juego si tú vas a jugar por medio de facebook el juego es ligero están muy bueno así es que pues bueno esto sería todo por el video de hoy espero te haya servido espero te haya gustado sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye